Desafiar un poco a la industria alimentaria. Estamos muy acostumbrados a ver logos con animales felices y de alguna manera también lo hemos normalizado. Porque en un pedazo de carne el logo es de una vaca feliz o de un pollo sale un pollo contento. Por ahí no se preguntan estas cosas, ¿no? Nuestro Tapia Animados fue una campaña que empezó con el insight de desafiar un poco a la industria alimentaria. Estamos muy acostumbrados a ver logos con animales felices y de alguna manera también lo hemos normalizado, ¿no? Entonces fue como una llamada a la sociedad invitarlos a ver que no está tan normal ver estos logos en toda la industria, ¿no? También lo platicamos mucho de invitarlos a hacer el ejercicio. Salir a una calle de restaurantes y ver la cantidad de logos con animales supuestamente felices, ¿no? La misión de la campaña y en general de Notco tiene que ver con cuestionarnos cosas que por ahí tomamos por sentado en la humanidad. Algo tan fundamental como es lo que comemos los alimentos. Creo que una de las claves de esta campaña o uno de los objetivos más grandes que tuvo fue concientizar a las personas, como decía Andy, respecto de que nosotros normalicemos el hecho de que algunos grandes establecimientos que venden comida animal muestran logos de animales felices no significa que esté bien. Que nosotros lo veamos como algo regular no significa que no debamos cuestionarlo. El objetivo de la campaña en general es generar awareness, ¿no? Conocimiento y conciencia, digamos, de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos cuestionando. Y un poco es invitar a la gente a cuestionarse ellos también. Empecemos a hacer estas preguntas que nos van a llevar a la sociedad a un lugar mejor. Eso es un poco la invitación, ¿no? Es una provocación, es interesante, es gracioso. Justo salió la parte del insight. Empezar a darnos cuenta, como te contaba, la cantidad de logos que hay con esos animales felices. Una vez que te dicen este gran insight, te empiezas a dar cuenta, está por todos lados, ¿no? Entonces, justo como comentaba Lu, fue creo que un muy buen insight que justo nos ayuda como a repensar las cosas que tenemos ya como muy planteadas y cuestionarnos, a darnos cuenta que tenemos justo normalizado muchas cosas y también cuestionarnos no verlo tan normal, ¿no? Como que volverlo a plantear desde cero. Son productos plant-based, es decir, basados en plantas. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero la sensación y la experiencia que necesita un consumidor es no darle un costo adicional, ¿no? Lo que tiene Notco por ahí, diferente a todo el resto de las compañías plant-based, es que realmente es capaz de entregar una experiencia sensorial muy parecida a lo que está acostumbrado a comer el ser humano en tradicionalmente categorías que vienen de animales. Hacemos todo plant-based porque realmente creemos que esa es la manera en que debiésemos alimentarnos en general. Replicar tanto el sabor, la textura y también los nutrientes de los alimentos normales. Nosotros queremos ofrecerle al consumidor una opción. Lo que queremos hacer es invitar a los consumidores a cambiar sin tener que cambiar lo que tanto les gusta. Si vos te gusta comer un nugget de pollo, por ejemplo, nosotros te ofrecemos un nugget que sabe igual que el pollo, que tiene la misma textura que el pollo, que tiene los mismos nutrientes que el pollo, pero que en realidad está hecho a base de plantas. Hacerlo de alguna manera un poco cómico, ¿no? Un poco divertido. Tampoco queríamos que fuera de alguna manera como satanizar o algo como muy directo y que lo viéramos de alguna manera light y divertido. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una web app al momento de tu ingresar, lo que hacías era escanear un logo de alguna marca y lo que pasaba es que el logo se ponía a cantar una canción, ¿no? Y la canción venía con diferentes mensajes, diferentes logos, diferentes mensajes, justo con el mismo lineamento, ¿no? No soy un animal feliz, no está tan divertido estar aquí, no te comas a mi hermano, ¿no? Teníamos diferentes canciones y creo que también fue algo como muy divertido desde la parte creativa. Había diferentes tipos de música, etcétera. Hacer de esto algo divertido, dinámico y que también fuera interesante para el consumidor y que no fuera una campaña más. Demostrábamos una animación y al escanear ese logo, hacíamos de forma muy entretenida generar un código QR que tengan descuento en nuestros propios productos y así generar realmente un happy animal. Una vaca feliz la vamos a hacer mientras compramos productos Notco que estamos salvándoles la vida a billones de animales, ¿no? que, nada, se producen todos los años. Seguir encontrando formas interesantes, divertidas y disruptivas de contar lo que hacemos, de contar nuestro producto y de invitar a las personas a que quieran hacer este cambio. Obviamente, trabajamos todos los días para seguir ampliando nuestro portafolio, para seguir ofreciendo alternativas a base de plantas que sean riquísimas y que a la gente le encanten y que los ayuden a cambiar sin cambiar tanto. Pero creo que lo que sigue es seguir trabajando en nuestro portafolio y seguir trabajando en campañas que realmente marquen una diferencia, que rompan un poco con el status quo y que nos lleven a todos a pensar un poquito más allá. México es para nosotros fundamental en el futuro de la compañía. Vienen más productos, vienen más categorías de productos. Realmente muchas sorpresas cuando estamos hablando de productos que por ahí son más funcionales. Así que vamos paso a paso a llegar a ese lugar, pero queremos estar en los refrigeradores y en las despensas de todo México. Así que ahí vamos. Me gustaría que prueben nuestros productos que realmente están buenísimos, que son muy ricos. que realmente hacen un aporte súper grande a partir de un cambio muy pequeño. Y que vean la campaña porque los va a ayudar a repensar un poco desde dónde comemos, desde dónde habla la industria alimenticia y desde dónde también nos paramos nosotros. y y y y y Gracias.